¡Suscríbete! Sí, no, pero algunos temas que tienen son buenos No, son buenos esos temas, me bajé, le ha pasado toda su discografía Inclusive los discos en ruso, eso me bajé Hay un tema que cantaron con Rammstein Puede ser, no me acuerdo, pero está bueno Algunos de sus discos son en ruso, sí, están buenos Interesante, pero fanservice total Voy a bajar ese concierto Que vengan, que vengan a Paraguay ¿Existe un video de YouTube? Creo que sí Bueno, tengo la noticia Esperé, esperé que venga Wendy, pero no vino Así que la voy a tener que dar igual La Feria del Sexo en México Que permitirá que los visitantes filmen Su propio video porno ¡Oh, por Dios! Vamos a hacer una experiencia interactiva En serio, así, hola, acá está la actriz ¡Métele! No, 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 no Las actrices profesionales no Ellos te filman tu película, o sea, con tu pareja Y te filman tu película profesionalmente Vamos a decir Y dicen que si alguno hace muy bien su trabajo Le van a invitar, claro Le van a invitar a ser contratado para alguna película posteriormente La otra está leyendo este Hay una cuenta de Twitter que se llama Oh My Fucking God Eh... A veces te muestra así cosas raras Y la otra mostraron el récord de la tipa Que tuvo más sexual partners en el menor tiempo Sí, sí, sí Que era una fila, era así Venían de... Sí, y vi el video ¿Qué carajo? McDonald's del sexo Sí ¿Qué video viste? Hay un video donde muestran cómo lo hacen Pasame el link, boludo Y tengo que buscarlo en Google Buscá, buscá, buscá En Google no me haces No, pero no sé cómo busqué Yo no sé cómo se busca eso en Google, boludo Fue difícil Por eso te digo Está la tipa acostada Viene el tipo 1, 2, 3, fuera Ah, pero ni siquiera le terminan, nada No, no, tiene un tiempo mínimo 1, 2, 3, 4 Creo que es hasta 10 o 12 Fuera Y viene el otro Ah, o sea, van nomás así Y parece que estuvo con muchos, nada más No es sexo completo ¿Tiene el récord mundial? Pues eso, no es sexo completo No, no, no Boludo, pasame el link No, tengo que buscarlo No, boludo Bueno En tu tweet Bueno, y la feria está en el sexo Que se hace en México Y se llama Expo Sexo Espera a 100.000 visitantes Y que básicamente, como digo Como novedad Y este año un set Tú no puedes grabar tu propia película Me interesaría más Si están las actrices Para poder, no sé, tipo No, no, no El sorteo Pero aclararon Que las actrices no van a participar No, pero tengan un sorteo ahí Pero bueno Pero bueno Quiero ver Quiero ver el video Me dijiste, boludo Me quedé con la Bueno La otra noticia Este me hizo reír mucho Viste que hay gente que Guarda todo O sea, no tira nada ¿Verdad? Yo conozco gente así Sí O sea, que Todos los que tienen Guardan, guardan Y nunca tiran Por más que ya nunca Le haya servido Que nunca vaya a usar para nada Y bártulos Y bártulos Y bártulos Eso tiene un nombre Una enfermedad No, no, no Una cosa Es la gente que guarda Cachureas como se dice en Chile Sí Boludeces Tipo Oh, se me rompió O sea, mi control de play Guardo mi control de play Roto A ver si me sirve algún día Pero otra cosa es guardar Las bolsas de basura Sin tirar la basura Obviamente No, no, no Se guardan las bolsas Esa es la enfermedad No, no, no La enfermedad es la gente Que no es capaz de deshacerse De las cosas que ya no le sirven Hay un reality y todo sobre eso ¿Sí? Sí Bueno, la enfermedad se llama El síndrome de diógenes No sé por qué Puta le pusieron ese nombre, ¿verdad? Se llama síndrome de diógenes Y es eso Es la necesidad compulsiva De guardar todo Y de no tirar nada ¿Entendés? No llegar al extremo De no tirar la basura Estamos hablando de cualquier bártulo ¿Me entiendes? Que, que Sí Ya se como decir Se rompió y ya no tiene Ni más arreglo No, pero puede usar las partes Por otra boludencia Famoso Y eso es lo que decimos Hace poco hice una limpieza De un depósito en el fondo de casa Justamente Porque en realidad tenía cosas Que mi mamá había guardado ¿No? Que yo había guardado ¿Verdad? Y tantos bártulos Al pedo Se rompió una lámpara Como si algún día Fueras a pegar la lámpara No existe Nunca 15 años pasó Y nadie pegó la lámpara No se va a pegar Y ahí me di cuenta Cómo uno guarda cosas Tirándomás Pero está bien No Hay que vivir liviano Liviano Solamente lo que te sirve Pero por ejemplo Si hay algo que te gusta Pero se rompió Va a guardar todavía ¿Para qué? Tipo, no sé Yo tengo mi libro ¿Se acuerda? Capters Ese, aunque se rompa Lo voy a guardar Bueno, pero es diferente A un libro No, un libro Es un libro de juguete El que traía la otra de acá ¿No se acuerda? Ese nunca lo voy a tirar En mi vida Bueno, pero lo usás No lo uso Lo usé una, dos, tres No, miento Sí, lo usé de repente Lo usás Bueno Básicamente esta enfermedad Se caracteriza Por la obsesiva necesidad De almacenarlo todo Y no sé por qué En Australia Hay mucho problema con eso No sé El clima No sé cuál es el problema No, me imagino que Hace la Pero en Australia Tienen mucho problema con eso Y en general Afecta A personas De edad mayor O sea Se va acentuando Con la edad En realidad Sí ¿Verdad? Pero dice que también A veces le ataca A gente joven Estos realities Que muestran Como esta gente Hay unos realities Que muestran así Esta gente Que tiene problemas Y lo que dicen Es que es un trastorno Cinco veces más común Que la esquizofrenia Por ejemplo O sea que es un trastorno Que no se le da suficiente Atención O sea hay gente Preocupada por otras Enfermedades mentales Y nadie le da bola A esta Porque es una enfermedad También así Pero sale Siempre y cuando No vive la mugre Está todo bien Bueno y eso es lo que decía Que hay veces En las que sí Hay veces donde Decía ahí Se llega al extremo A encontrar plagas De bichos Vivir sin agua potable Y sin electricidad O sea Que viven Básicamente Entre la porquería ya No sabía que existía Hablando de estos síndromes Y cosas sin importancia Va a ser la película Ahora me acuerdo Va a ser la película Bullying ¿Qué película? Bullying Que trata de cinco familias Donde uno de los hijos Es víctima de bullying Y muestran un documental Y todo Y la gente Este es un tema Que no se le da importancia Por favor En Estados Unidos Es un gravísimo Hay conferencias Hay días Todo un tema Pasa todos los días A mí me hicieron Un bullying cuando era chico Y no salís tan mal Pero te mereces Tan mal dije No digo que salís bien Bueno El tema del bullying es jodido Hay chicos que se suicidan O sea Depende Depende de la fortaleza De cada uno Esos son todos unos pusis Son todos un maricón Si te hacen bullying Y te cagan a palo Sí pero no Una cosa es Ok te cagan a palo Y vos te llegas a matar otra vez Por favor Soy tarado ya Es difícil Depende mucho de la psicología De cada uno Hay gente que es sensible Un tema jodido El tema del bullying El tema jodido Para mí es dejarlo Si se suicida Un imbécil menos Y si no ¿Por qué es un imbécil menos? ¿Puede suicidio? No Pobrecito Pobrecito El bullying es jodido En serio Yo conozco Yo conozco gente Que pasó muy mal En el colegio Y mira que ni siquiera Bullying O sea Era una época En la que todavía Se le jodía nomás Pero ahora es jodido Ahora Es más Ahora con el tema Del bullying cibernético Es jodidísimo Te escrachan Todo el día En el Facebook En el Twitter Ha de ser súper estresante Imagínate Tu Facebook Todo el tiempo Te están dando paro En el Facebook Te ponen Te postean fotos Te etiquetan Bloquean fáciles Y te crean La página trucha tuya Y ponen fotos Y reportaje Ya está No es difícil Hablando un poco de eso Ahora volviendo al porno En YouPorn No era peor RedTube No hay infinito de eso Yo me entero Yo no soy muy La otra Llegó un amigo Así Me dijo O sea que existe Bluetooth Y que es RedTube Pero azul Ah Y yo dije Ok Si está bien Pero YouPorn Se hackeó Se robaron más de un millón De cuentas Y se publicaron Tome De la gente que Tiene el servicio Sí Sí Él ve porno Él ve tanto porno Que tienen que pagarse una cuenta Y si la verdad que En esta época del mundo Pagar por ver porno Yo no entiendo Nunca voy a entender Puta boludo Si yo bajo porno sin querer Queriendo bajar juego Y cosas en el Y Mule Imagínate que Busque otra vez porno Para mí que esto Del porno pagado Es Muy para La gente selectiva Así No yo quiero Ver Claro Sí Exacto Yo quiero ver No sé Sí No vamos las descripciones Cómo era Midget Haery Ginger Black Asian Interracial Zofilic No sé qué puta Esa categoría Para esa gente Esa categoría Son demasiado exquisitos Con su porno Para eso Quieren ver porno así Raro 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 Sí Pues bueno Qué jodido Y yo me escandalizaba Cuando éramos pendejos Y vivimos en la chicholina Con una cosa de vidrio Que se metía ahí Uh se mete una cosa de vidrio Ah Era Hija Verdad Era así Hija Y ahora Como te digo Querés bajar un jueguito Y te sale Hija de puta Hija de puta Esa película Boludo Y yo Esas Viste Esas películas Europeas Caseras Hija de puta Te fue la piel de gallina Justamente Antes de venir acá Estaba confiando El Android Y a un amigo Y vio así su browser Porno HD ¿Por qué puta Es en HD? Le pregunté ¿Por qué quiero ver en HD? No da gusto ver todo Pixel Y yo dije ¿Vos sabés que tardas más? Gastas más datos Para ver una pantalla Que no es HD Ni siquiera No El S2 Ah El S2 Y se compró un smartphone Para ver porno Es que el porno Creo que es Realmente Me dijo así Ahora voy a poner porno Es mi trabajo Hace poco No más creo que el Facebook Superó al porno En cantidad de De horas De que la gente Está enfrente de la computadora Así Qué gárbaro Yo estoy viejo ¿Será que ya el porno No me estimula Así No sé Una pérdida de tiempo Y bueno Pero bueno Vamos a escuchar música Vamos a escuchar a Super Trump Con Breakfast in America Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal!